Saluditos Pero Estamos acá solos Ni modo Que viene la tarea a comer Aunque sea comedia Aquí al rato nos vamos a bailar a la casa Así está Tijuana, miren Ahorita 9 de enero El cumpleaños de mi amor De mi pequeña traviesa Que Diosito me la llene de bendiciones Siempre Y que siempre esté feliz conmigo Es lo que queremos Me quedan haciendo propaganda Dicen que te arrepientas Que Cristo vive y viene Ya ven Miren los Arrepiéntate No nos estamos arrepentidos Saluditos Saluditos para todos los que vean nuestros videos Gracias siempre Siempre agradecido con Dios Que nos da la posibilidad De estar aquí La salud Y gracias a todos ustedes Los que miran nuestros videos Y dan un like Un comentario Pues mi peque va caminando muy rápido Pues aquí está Tijuana Saluditos para todos los que son de aquí De Tijuana Como que hay muchos norteños Ahora Saluditos para todos los que vienen Le voy a gastar los dólares En Rosarito también había mucha gente Ahora Es que mi amor va muy rápido Pues amor Va muy rápido Camina rápido Camina rápido amor A ver amorcito Aquí ya que se paró La luz Que se puso en roja Di unas palabras para todos Para tu familia también Muchas gracias A los que se han estado acordando De mi cumpleaños Me han estado felicitando Gracias Saluditos Dios los le diga Hoy, mañana y siempre De todo corazón Se los agradezco Ahí está Mi pequeña traviesa Para usted Venga, un saludo Gracias, gracias Gracias mi amorcito Ya sabes que todo lo hago Con mucho gusto Lo poquito que damos Lo damos de corazón Esto es lo más importante Porque le gustó Le gustó el hotel Donde comimos Una comida muy rica El mismo cajete Sale hirviendo Y una cheve Pues ya que Es el cumpleaños Tenemos que comer Y tomar Así está Tijuana Miren Allá arriba ¿Qué será? ¿Otro bar? No lo había mirado Arriba del Oxxo Parece un bar También La gota suave Allá No hemos ido No que mi amor Va bien rápido Yo creo que ya tiene hambre Pobrecita Se está aguantando Ja ja Y yo acá grabando Saludis a toda mi gente Dejalos Toda la gente Que ve mis videos Donde quiera que los vean Miren Aquí vienen las tiendas Dicen que aquí hayan de todo Aquí encuentran Lo que no hay allá En Riverside Ja ja Óigalo Pegó el grito Dice Miren todo Aquí tienen un poquito De todo ¿Dónde está mi amor? Se escondió No hombre Ya va bien duro Ella Ahí está el casino Miren Dicen que no hay dinero Y están haciendo hasta fila Para jugar ¿Cómo está eso? Es normal Para que ustedes vean Dicen que no hay dinero Pero Para jugar Sí Dicen que no hay dinero Y que no puedo Dicen que no hay dinero Y que no puedo Dicen que no hay dinero Como ven hay bastante gente Hoy es sábado Está bonito Está mi amor otra vez Ya la alcancé Me cuesta alcanzarla Se me pierde Camina muy rápido ¿A qué hay amor? Así está Irene aquí En Tijuana Hoy nomás ya se dio el marecho por allá Necesitamos agarrarle un marechito Ahí va por la calle Creo Saludos a todos que A todos que cumplen años En enero A Elías que cumplió el día 7 Ahí estaba contando En la radio Que parece que es del día 10 Pero lo Le hicieron sus papeles El día 7 Algo así Así pasa siempre Ahí está Ángel No dijo nada Ángel le da Ángel Te hayas tardado Te hayas tardado Dice que feliz que es para su mamá Que la quiere y la ama Mucho, mucho Ahí está mi pequeña traviesa De puro jalitos El amor Todo Agua está que traigo en la garganta ¿Ya nos toca pasar o qué? Vámonos Sida Ahí soy el marechito Ya oigan No quiere gritarlo Ahí está la hamburguesa No, todos los que vienen De Estados Unidos No vienen a hamburguesa Ni a pizza Vienen a puro taco Ya cansados están De comer hamburguesa Y pizza Y hamburguesa Y pizzas por allá Acá Cuando vienen Vienen a los taquitos Allá está el ¿Cuál es ese amor? ¿Qué? ¿Ase? Es el El torito Oh, el torito No hemos ido a ese El ojo está mejor allí ¿Ahí no? Es ese Onde es Ah, es donde fuimos Para que veas que ando bien mal yo El torito se mira bien Por eso me gustó Voy a cruzar allá nomás Pues ven así está Así está Tijuana Miren Está bien suave Está tranquilo El clima Para todo el que quiera venir Acá lo esperamos Nomás avisen Oh, pues ahí fue un de fin ¿Dónde está tu mami? Ahí ya Nomás que no se ve Se ve a oscuras Están todos los puestos Miren Aquí Aquí hay a todo Todo baratito Todo barato Todo barato Todo regalado Dice Si no le gusta Se lo lleva regalado Se lo dan Ahí está miren Así está Tijuana La ruta Vamos a Y ahorita vamos a ir a comer Vamos a subir allá A la A la barrita Pues ustedes miran Todo bien tranquilo Como llego a la esquina De la esquina Me regreso De aquí de esta esquina Ya me regreso Porque Ahora te vamos a grabar más Tienes más Para que vean Cómo está Tijuana Está suave Para que se vengan Todos los del otro lado Dice que no pueden salir Pero si pueden Bienvenido a Tijuana Gracias Gracias Si pueden salir Si dejan Salgan Salgan Digo aquí nomás Cerquitas Pero se cuidan Ahí estás Aquí llegué Ya les traje otro video Más de aquí de Tijuana Para que conozcan Si no conocen Ya conocieron Miren Como ven Está muy tranquilo Ahí está Luis Pardado Ustedes Ojalá que estén bien Cuídense mucho Lávense las manos Pónganse su cru boca Y todos tranquilos Hay que hacer caso Hay que hacer caso Porque uno no sabe Ahí estamos pues Saluditos Como dice Me voy Y me fui Bye Adiós Titi Tigre 13 Puro jalitos Adiós Y buen día Feliz Sábado Para todos Cuídense Ahí estamos Vamos 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 Gracias.